Fíjate que a finales de los 80, principios de los 90, hubo un interés de la sociedad de compartir información con los músicos rockeros y sucedió algo muy simpático que hoy lo cuento y me da mucha risa, porque es un termómetro de cómo ha cambiado la relación entre los rockeros y la sociedad de compositores. Nos invitaron a una bola de músicos a una sala y estaba Armando Manzanero, estaba Felipe Gil, había muchos compositores del Consejo Directivo de la Sociedad. Y estaba sentado Alejandro Lora entre todos nosotros, entre todos los rockeros, levanta la mano y hace una pregunta con respecto a nuestras regalías, no sé qué. Y le contesta a Felipe Gil, buenas tardes, por favor me puede decir cuál es su nombre y en qué grupo toca. Y entonces fue una risa generalizada porque Felipe Gil no sabía quién era Alejandro Lora. En eso fue como en 89, 90. Y años después, Alejandro Lora es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad, ya hay una integración que todavía falta mucho por crecer y adaptarse y lograrse más cosas, pero por lo menos ya el rock tiene un lugar en la sociedad como la música clásica, como el jazz, como la música de películas y cada trimestre venimos a cobrar aquí nuestras regalías. Y es un gusto saber de que puedes tener un seguro con tu familia, puedes tener apoyos que antes no teníamos. Falta mucho para lograr, pero el rock se ha abierto. Y sí, se pueden lograr muchas cosas, ya unidos, en bloques se pueden generar muchas cosas, a favor obviamente de los autores. Sí, se pueden generar muchas cosas, pero creo que no debemos quedarnos como ya estáticos, hay que buscar posibilidades de generar más cosas. Una realidad en este país es que la música que más se toca en el radio y la televisión es música que está apoyada detrás con presupuestos de payola y demás cosas, es la verdad. Y de repente se le otorgan premios a gente que vende muchos discos y que suena mucho, pero no se ve el trasfondo de eso que es música apoyada con muchos recursos que francamente los rockeros no tenemos. Entonces hay muchas cosas que se tienen que adecuar al género de música y a la manera en que los géneros de música se desenvuelven. Felicidades carnal y qué bueno que se ve esta tocada. Gracias, buenísimo.